Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo Y un sabor a coco que me quema Una canción nocturna en mi garganta Manchas de plátano corren por mis veras Traigo rumores de ol en mis orejas Y ecos de tambores que arrebatan Un dolor de tristeza en mi sonrisa Tengo la piel morena y me encanta Y por eso yo Traigo pues en mi cintura Un ritmo de amor y en mis manos Y una paracas alegres Y un ritmo seis morincanos Mira ven pa' esta mamita linda Para gozar Mira ven pa' esta negrita linda Yo tengo un sabor a playa en este cuerpo Y un sabor a coco que me quema Una canción nocturna en mi garganta Para ti Manchas de plátano corren por mis venas Traigo rumores de ol en mis orejas Maribel en ba' Y ecos de tambores que me arrebatan Un dolor de tristeza en mi sonrisa Pero eso no es nada Tengo la piel morena y me encanta Y por eso yo Traigo pues en mi cintura Un ritmo de amor y en mis manos Y una paracas alegres Y un ritmo seis morincanos Mira por eso, por eso Traigo pues en mi cintura Un ritmo de amor y en mis manos Y una paracas alegres Y un ritmo seis morincanos Éco a rei